Llámalo, llámalo y cuéntale de tu amor Puede seguir así, baby, porque me enloquece en ti Si desea sorreír, la solución para ti está aquí Llámalo, llámalo, llámalo y no te dirá que no Llámalo, llámalo y cuéntale de tu amor Llámalo, llámalo y no te dirá que no Llámalo, llámalo y cuéntale de tu amor Llámalo, llámalo y no te dirá que no Llámalo, llámalo y cuéntale de tu amor Llámalo, llámalo y cuéntale de tu amor 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 Llámalo y cuéntale de tu amor